Las chicas, entonces, que vienen creciendo. Obviamente siempre el básquet femenino, lo hablábamos el otro día. Es un deporte que está creciendo de la mano, no solamente de la selección masculina, perdón, la selección femenina mayor, las gigantes, sino también desde el área más formativa. Bueno, en este caso estamos viendo justamente imágenes frente a Rusia. Las chicas argentinas van ahora a ir por el 15º puesto contra Ucrania. Mañana miércoles, justamente buscando la mejor posición. Las chicas argentinas en su primera presentación en una universidad. La verdad que están mostrando muchas señales de mejora. Lo decían el otro día algunas de las protagonistas, que quizá en lo físico. Lo físico es el detalle, o mejor dicho, es lo que más hay que pulir dentro de ese marco y dentro de esa búsqueda a nivel nacional está el básquet femenino. Y esperemos que, bueno, justamente que de a poquito los resultados comiencen a llegar. Decíamos, las chicas argentinas irán por el 15º puesto contra Ucrania. El oro lo van a definir Estados Unidos y Australia. Lo decíamos recién en varones, los chicos cayeron contra Australia. Australia es potencia, sí, en juveniles. Y bueno, también lo están demostrando en la categoría justamente femenina cuando irán por la final. Caída en el último partido de las chicas argentinas. Frente a Canadá, 75 a 36. La felicitación para el básquetbol femenino que sigue creciendo. Y no es más que el secreto de participar, crecer, estar y medirse ante los mejores. Y acá en Deporte de Velo sabemos y lo conocemos y lo vemos bien de cerca, Martín, porque tenemos la posibilidad siempre de estar viendo la liga femenina y la verdad que está en puro crecimiento. Viajamos al atletismo.